No hemos estado al margen en todas las reformas estructurales, no solo hemos estado presentes en la mesa, en el Pacto por México, hemos sido protagonistas, le hemos dado sentido social. Lo preocupante frente a la reforma energética y estas voces que plantean sacarla en las próximas cuatro sesiones, dos de la semana entrante y dos de la última semana, pues es el procesamiento. Yo creo que el gobernador Graco tiene razón por cuanto ve al proceso, el PRD tiene que estar presente en el proceso, pero si hay un proceso bilateral entre el PRI y el PAN, pues cómo vas a la fiesta si no te invitan. Y si esto se diera, violenta las reglas que nos dimos en el Pacto por México y si pensaran en bilateralmente aprobar la reforma energética, me parece que el PRD ya no podría permanecer en el pacto. Habría que preguntarle al presidente de la República qué hace que se rompa toda una inercia de un proceso de reformas estructurales para el país que estaban pactadas y rompen el esquema, rompen las reglas que nos dimos en el Pacto por México, en donde estando o no de acuerdo deberíamos estar los tres en la mesa. Sería un grave error del gobierno de la República presentar una reforma que ellos dicen es buena para el país en cuatro sesiones de manera atrabancada, atropellada por la puerta de atrás y luego pretender transmitirle a la gente que esto era para el bien de México. Lo hicimos en lo oscurito, nadie se enteró, rompimos el Pacto por México, pero les prometemos que es para su bien. Es increíble. Bueno, yo apelaría a la sensibilidad del Ejecutivo Federal, el tema es trascendental, la inercia de cambios en el país, bueno ayer justamente el Senado votó la reforma financiera emanada del Pacto por México, yo no veo por qué romper con el esquema para lograr a toda costa sacar este año la reforma energética. La reforma energética no se ha discutido en las cámaras, no ha habido un debate en la Comisión de Energía, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados formalmente, y claro que si pretenden hacerlo sería no solo un albaso legislativo, sino una irresponsabilidad. Y si así lo hicieran, el PRD hará todas las acciones que crean necesarias, porque cuando violentan las reglas democráticas que el Pacto por México había planteado, pues entonces mandan la señal de que no importa nada más que tener su objetivo, que es una reforma privatizadora. Si no es privatizadora, como han dicho, si es para el bien de México, como lo han dicho, pues que ganen el debate en las cámaras y no que estén procesándolo en lo oscurito, en una mesa en donde ni siquiera están todos los actores políticos de este negocio. Lo hemos dicho en otros momentos, desde el inicio, el que el PRD no estuviera en el pacto resta de toda legitimidad al mismo. Hemos estado con toda responsabilidad durante un año en la mesa de la negociación presentando los puntos de vista de la izquierda, haciéndolos valer de manera respetuosa, confrontando puntos de vista, confrontando tesis, enriqueciendo las modificaciones educativas, telecomunicaciones, financiera, incluso hacendaria, y no vemos por qué, no hay razón alguna para que el PRD fuera maltratado y atropellado en el marco del Pacto por México, y si el PRD no está en el Pacto por México, el pacto está acabado. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.